Bienvenidos a Significado Bíblico. En este video te mostraremos como orar por los líderes y los gobernantes según la Biblia cristiana. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Orar por líderes y gobernantes Lo que incide en una afectiva y poderosa oración por aquellos que están a cargo de una nación y sus políticas es sin duda alguna la fe en Dios. Cuando oramos por la paz de nuestro país, comprendemos que es algo que nos afecta directamente a todos. Así que, es nuestra responsabilidad orar por los líderes y gobernantes, sabiendo que al hacerlo procuramos nuestro propio bienestar. Por consiguiente, oraremos por estos hombres o mujeres que se encuentren a cargo de nuestra nación, pidiéndole a Dios que los guíe en políticas correctas, para que no derrumben la moral de nuestro país. Por ejemplo, al momento del clamor, le pediremos a Dios fervientemente que los gobernantes y líderes reciban la sabiduría para tomar decisiones pensando en la necesidad y el bienestar del pueblo, lejos de sus intereses propios. Estructura de la oración Luego de describir de cómo sería una oración efectiva a Dios, veremos cómo se constituyen según la Biblia. Ciertamente, una oración puede lograr grandes cambios a nuestro alrededor, sobre todo cuando está basada en estructuras que nos ayudan a levantar y clamor de una manera más clara y directa. En la Biblia, encontramos varios versículos de cómo orar. Las autoridades son establecidas por Dios. En este versículo de Romanos 13, 1, nos aclara que toda autoridad proviene de Dios. Aunque pudiera parecer que nada tuviera sentido, Él nos manda aun que nos sometemos a ellas. Ama a todos Nos declara la palabra en 1 Pedro 2, 17 que amemos y honremos a los hermanos y al Rey, que en este caso serían gobernantes y líderes, porque es mandato de Dios. Viviremos quieta y reposadamente. Tal como lo describe Pablo en 1 Timoteo 2, 1-2, debemos orar continuamente por todos los hombres que están en eminencia, para vivir de la mejor manera posible, rogando por la piedad y la honestidad de los mismos. Sin dirección sabia caerá el pueblo. Debido a las disposiciones de un hombre sin moral, una nación puede perderse, tal como lo describe Proverbios 11, 14. Servir a Jehová con temor Cuando nuestros líderes admiten sus errores y sirven con temor a Jehová, se encontrará la paz y la alegría en toda la ciudadanía. Así nos lo enseñó en Salmos 2, 10, 11. Nada permanece dividido. Puesto que la Biblia nos declara en Mateo 12, 25, que un reino dividido contra sí mismo es desolado, comprendemos que orar por la unión de nuestra nación se vuelve de suma importancia. Jehová regirá las naciones. Ahora declararemos con toda convicción que así sucederá tomando como punto de partida lo que la palabra nos declara en Salmos 22, 28. Dios es quien quita y pone reyes. Resumiendo la oración y simplificándola, todo comienza desde el versículo de Daniel 2, 21, en donde predomina que Dios tiene el control en todo momento. Así que confiaremos en el gobierno de Él y que todo se sujeta a su mano según los planes para sus hijos. Dios tiene el control. Un elemento importante en nuestras vidas es el creer que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por ello, entremos con gratitud ante su presencia y dejemos nuestras derrotas en el pasado. Confiando en que todo estará bien, aunque pareciera que nuestros días oscuros no tienen final. Por consiguiente, declaremos nuestra nación próspera y a sus ciudadanos en total renuevo. Sobre todo, creamos en que la obra de nuestro Padre Celestial no ha culminado y se perfeccionará en nuestra amada nación. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com ¡Gracias! ¡Gracias!